con nosotros para comenzar el año. Ahora sí. Sabiendo qué es lo que va a pasar, tenemos a Deseret, de las estrellas. Tienes una pregunta, uno ocho cinco cinco tres setenta treinta y uno cero cero. Hola, Deseret. Qué gusto saludarte, Deseret, ¿Cómo estás? Buen día, ¿Cómo estás? Muy bien. Bienvenida aquí al programa, y y gracias por aceptar la invitación, Deseret. Vamos a comenzar con predicciones, ¿Qué te parece? A ver. Muy bien, la pregunta es, por cierto, para la gente que no sabe, o que se perdió ese programa, antes de las elecciones de Donald Trump, Deseret, aquí en el programa ya predijo de que él iba a ganar esas elecciones. Fue la única. Fue la única. Nadie lo creía. You remember that guy? We remember don Tela. Only me. Usted se creía. Ah, sí. Ella fue la única que lo predijo y le copiaron los Simpsons. ¿Al de Seret? Los Simpsons. Los Simpsons. También el show, ¿Verdad? Sí, después de que dijo Deseret, ellos dijeron eso también. Deseret, pregunta, en este momento está cerrada, está cerrado el gobierno, hay un cierre de gobierno, porque Donald Trump quiere sus cinco mil seiscientos millones de dólares para el muro. Ya. Va a haber muro, sí, o no, tú, tú, ¿Qué ves? En el en el tus caras. Sí, a ver. Sí, a ver. Sí, a ver. Sí, va a haber muro. El muro es un hecho. Ajá. Sí, es un, yo había dicho anteriormente, eh, había hablado del muro porque el muro es un muro inteligente, no es un muro de concreto. ¿Eh? Smart. No. Oh, es un muro inteligente. Ajá. Tiene un alto voltaje, una tecnología tipo Tesla. Ajá. Donde si lo tocas, te achicharras. Ah. Te mueres. Es un, es un muro que no, que va, que va a penetrar el piso, entonces todos esos túneles que nosotros hemos visto en la frontera, finalmente van a a pasar a la historia y no van a poder pasar. Ay, mamá. Dado. ¿Cómo le van a hacer los coyotes? Eso es lo que necesitamos. Eh. Van a tener que volar. Los coyotes. Los coyotes voladores. De seré. Pregunta. Eh ahora, ahorita que está también caliente lo del juicio del Chapo en Nueva York. Tú, 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 ¿Qué ves en el futuro de este juicio? El Chapo va a hablar muchísimo, va a entregar nombres que nosotros jamás nos hubiéramos imaginado que estaban involucrados en el, en lo que es el cartel. Ah. Y los negocios del narcotráfico en México. Él va a empezar a dar nombres, uno tras otro, tras otro, y nosotros nos vamos a asombrar porque van a ser personas pesadas. Exacto. Del gobierno que tú pensarías que cómo así que no lo agarró y vamos a saber por qué no lo agarraron. No. Porque trabajaban con él. Ahora. Él mueve muchísima gente, ha ha movido personas del del mundo del entretenimiento, a personas, artistas, él está detrás de muchísimas cosas, y él va a empezar a hablar de quienes estaban trabajando. Involucrado. Sí. Válgame Dios. ¿Saldrá libre el chapo? Digo, o sea, le darán de por vida o o cadena perpetua o o como es? O cadena perpetua o saldrá en un par de años. ¿Cuánto tiempo le van a dar? Sí. Al chapo lo pueden matar en la cárcel. Eso se ve. ¿Eh? Es que a él le sale muerte en la cárcel. O sea, o lo matan en la cárcel o muere. O muere en la cárcel. Por causas naturales. Él de la cárcel no va a salir. Ya no sale. No, es que es que está. Está difícil. Está también enfermo, vamos a recordar que que también se ha quejado mucho. Ya tiene la tierra de allá también. Sí. No, 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 esa enfermedad que él dice no es cierto. Es producida. Es producida, él está tratando de hacerse pasar porque no está acuerdo mentalmente, las cartas muestran que eso es mentira. Ok. Qué miedo. Ahora, de de seré también, bueno, pues platicando un poquito de de lo que es la la que que iba a resucitar Juan Gabriel, ¿Se acuerdan? Ah, sí, es cierto. El mes pasado. Ay, ya, 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 ya. Iba a volver y todo el rollo. Juan Gabriel vive o no. O está muerto, la neta. Ajá. Las cartas muestran que él está muerto, pero. Ajá. Vive en tu corazón. Lo que pasa es que si tú si tú le preguntas a las a las cartas, él está muerto en esta dimensión en la que nosotros estamos muestran que sí. ¿Por qué? Porque cuando la gente muere, ellos trascenden a otra dimensión en la que tienen un cuerpo diferente que es un cuerpo etérico ¿Ves? Eso quiere decir que asumen otro cuerpo por el estado de evolución, pero no quiere decir que está muerto ¿Por qué? Porque la gente, nosotros no morimos muere la materia, uno desencarna y después toma otro cuerpo pero no quiere decir que uno ya se le acaba todo y adiós El alma, la mente, continúa porque es eterna. Entonces hay que saber preguntar, las personas que se están comunicando con él vía texto ¿Se comunican con él? Sí, pero lo que ellos no entienden es que él está en una dimensión avanzada. En otro lado Por eso son los textos Son dos cosas completamente diferentes Sin duda, él está escribiendo Pero no es que esté en esta dimensión está en otra. Ah, con razón Oye, de ser, te tengo una pregunta. Los muertos se comunican con uno por el teléfono por textos, los extraterrestres también. Ah, ah, ah ¿Ves? Por las redes sociales Espérame. Pero son porque es una tecnología diferente. Espérame tantito. Están en una dimensión A ver. De seré. Te tengo una pregunta ahorita que mencionaste ese caso. En este año dos mil diecinueve Estados Unidos va a aceptar que tiene contacto o sabe de los extraterrestres Todo el mundo va a tener que aceptarlo Todos los gobiernos va a ser inevitable porque va a haber un contacto masivo Y ya no va a haber duda detrás de eso Entonces, el contacto masivo que yo vi Ajá Fue un ser que era blanco de cabello largo blanco Con una túnica larga hablando ante una Muchas personas Como cuando están en el Vaticano Sí O cuando están allá en en el Palacio Presidencial en México Ajá Era ante una multitud donde él estaba hablando y el contacto y la existencia de los extraterrestres ya no lo podían esconder Los gobiernos trabajan con los extraterrestres Los gobiernos Tienen la tecnología de ellos ¿Eh? La tecnología de ellos Pues dicen que el iPad ¿De dónde salió el iPad? Este año lo aceptan entonces Sí La tecnología de los satélites viene de una raza alienígena Ajá Entonces es imposible que ellos nos hagan pensar a nosotros que nosotros estamos solos porque ante todos los planetas infinitos que existen en la galaxia no puede existir solamente uno con vida como la de nosotros Es absurdo No Deseret Vamos a regresar a continuación platicando con compatibilidades Si tú le tienes una pregunta 1-855-370-3100 Además a mí me interesa saber si hay o no hay boda ¿Y se va a casar? En la vida de Carla Medrano ¿Vas a llegar, verdad? Sobre todo porque trae novio nuevo Deseret Anda aprendiendo a cocinar No sé si ya te lo presentó Anda muy emocionadita Muy emocionada Habla como una señora ya de respeto Es más Pues hoy voy a ser Deseret no estás tú para saberlo ni nosotros para contarlo pero este fin de semana no salió No De que en casa Persona Persona Que toma mucho Ahorita regresamos con Pues el frío Ustedes pensando mal Estaba calientita Parece muchachos si vamos con A ver Compatibilidad Sobre todo Eseret porque Carlita pues está estrenando A mí me interesa saber Bueno estrenando no tanto ya lleva varios tiempitos Un par de meses Ya lleva nueve meses estrenando No, no, no Siete Siete meses Siete meses Siete Bueno sigue nuevo Cada noche es una estrenada nueva Sigue nuevo de paquete Ok ¿Qué necesitas saber Deseret para saber la compatibilidad? Las fechas de nacimiento de los dos Muy bien Adelante Madre La fecha de O que sí eres tú Yo soy libre ¿Todo fecha de nacimiento? Él es Pisces Ah, den la fecha Pero el año influye El año de nacimiento influye No No porque estamos hablando de los signos No estamos corriendo la carta ¿Ves? Dale la carta Ahora Pisces y Libra puede ser una combinación buena porque Libra y Pisces se pueden entender en un punto mental en un punto lo que viene siendo intelectual ¿Ves? Piensan Analizan las cosas El punto débil que tú vas a tener es que Pisces va a querer mucha tensión de parte tuya Entonces tú estás como que no, pues está bien dame mi espacio no me toques no me abraces y él va a querer como estar más cerca más apapacharte más pasar tiempo más en el romanticismo y para Libra a veces eso puede ser como sí para Libra eso puede ser un poquito como que hostigante es como que ya quítate no mi vida romántico sí, él te va él te va a apapachar te va a dar de todo va a demostrar todos sus sentimientos al principio en todo aspecto lo que tienes que tener cuidado es que si Pisces llega a enamorarse como por ahí va entonces va a querer matrimonio luego, luego porque Pisces dice que estoy enamorado y ya de lo que pide su limón para qué para qué le echamos más de una vez casémonos ok entonces ¿por qué tan nerviosa Carlitos? es que díganle a Deseret ok, don Tela señor, la tiene de frente díganle usted ábrele usted, don Tela por favor díganle a Deseret que no se porte tan buena con Carla nada más por coma de buena está de invitada no le vamos a hacer nada díganle que le diga la verdad pues es la verdad que le diga la esmaizada que le diga la esmaizada la verdad que se ponga a cocinar que se enseña a ser una verdadera mujer que si se va a cansar el hombre de ella también no, porque Pisces si ella no lo hace Pisces lo va a hacer con mucho gusto porque Pisces está bien enamorado y no le importa recuerda que Pisces da, 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 da y no importa y ella recibe recibe, recibe exacto da, da, da y como, como y no... no, 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 no